También se efectuó una conferencia de prensa con el Intendente Municipal y con el Ministro de Desarrollo Social, donde abordaron varios temas entre los que se encontraron el desarrollo del programa Envión y la emergencia hídrica. A continuación, los detalles. Bueno, para nosotros es muy importante, creo que si el Ministro baja al campo o vino a Maipú, yo creo que es una forma de demostrarnos que realmente quiere trabajar y bueno, interesarse por la problemática y bueno, buscar, interactuar y bueno, presentar la problemática para ir sacando los problemas adelante, con el tema de la minoridad, con todos los problemas que se abarca desde su área y también la parte social que sabemos que este año con el tema de la inflación y con toda la problemática que a la gente le está pasando, bueno, queremos que que el Ministro de Acción Social de la provincia nos acompañe con esta problemática que es un fragelo que le pasa a nuestras comunidades. Vamos a hablar primero de los programas sociales, me parece que ahí es donde tenemos que abordar, nosotros desde el Ministerio, ahora en esta última gestión el Gobernador nos pidió fuertemente focalizar a aquellas personas que necesiten alguna ayuda social, por eso es importante el envión y nosotros fomentamos más y le articulamos más herramientas como por ejemplo hoy el envión no solamente dejó ser esa sede de contención juvenil donde capacitadores como profesionales que tiene Maipú, donde acudió ese chico que pasó de ser vulnerable a ser corregido culturalmente, la educación y el deporte y ahora está trabajando en lo productivo, por eso nos pareció muy importante aportar estos dos insumos vitales como para la gastronomía que es una cocina industrial y un freezer, es importante para los chicos que se sienten respaldados que hay un Estado que está atrás, no es solamente la fase económica que va a un cajero y retira el valor, sirve también por supuesto porque eso le permite al joven desplazarse y tener el recurso para comprarse algún insumo, pero principalmente el contenido que tiene este programa, este programa contiene y contiene con la gente el lugar, acá está lo profesional, acá está la vocación de servicio como los tutores y los profesionales que están al frente de la sede, por eso estos 200 y pico de jóvenes que están en la sede del envión, nosotros más que nunca tenemos un seguimiento puntilloso a ver cómo podemos seguir abordando con ideas y proyectos para que esto suceda, por eso ahora vamos a juntarnos con Lorena que ella no solamente tiene la parte social, sino también tiene la parte de salud, ahí con el Ministro Collia estamos articulando para que jóvenes del envión impulsarlo a la carrera de enfermería, entonces eso ya sería el cierre de como quien dice del programa, ya tiene la pata productiva y la de conocimiento y la de formación profesional. Sí, nosotros Ministro también, que por ahí lo vamos a charlar seguramente después en la hora de trabajo, es el tema del centro de día, porque el envión está estipulado, está armado desde la provincia, nosotros hoy tenemos un centro de día que tenemos 120 chicos y tenemos un equipo de personas trabajando para contener desde 2 años a 11 años y sería bueno que la provincia nos dé más becas, nos dé más recursos, porque tenemos 120 chicos que son los chicos que después siguen el camino del envión. Ahí tenemos un programa acorde a esa circunstancia como son las UDIS, los UDIS de Desarrollo Infantil, ahí tenemos para conveniar y hacer becas con este centro de día, así que está a disposición, ahora lo vamos a charlar, pero si calza justo lo hacemos. Nosotros le hemos planteado al tema del centro de día, siempre pedimos ayuda desde que, porque nosotros lo hizo esta gestión, siempre pedimos recursos, siempre fuimos planteándole a ver qué nos podían ayudar desde la provincia, digo para que, no es que nosotros hicimos las cosas y las hicimos por cuestión nuestra, nosotros fuimos a la provincia y lo planteamos, lo mismo como hicimos con el envión y que tuvimos la apertura del envión y lo aprovechamos como usted ya lo vio, pero lo que queremos que a ver que también nos den una mano en el centro de día, que son 120 chicos, que se le dan de comer, que se le ponen psicóloga, hay todo un equipo trabajando para que esos chicos cuando lleguen al envión, lleguen de mejor manera. Bueno, ahí estamos, vamos a conveniar ese centro. A ver, nosotros hoy en el centro de día no tenemos el reparo de la provincia, tenemos becas, muy pocas becas, que no quiero decir el número, no me acuerdo, pero muy poco. Lo que quiero es que el Ministro también vea que el trabajo que venimos haciendo nosotros es para que también el envión tenga el sentido que tiene que tener. Mirá, Aníbal, ahí en ese propósito y como expresé cuando la pregunta del colega, de focalizar aquello que necesiten una ayuda social es eso, si ustedes tienen un centro de día y alberga niños y jóvenes de la comunidad, la provincia se va a hacer presente y se va a hacer cargo, así que ahí vamos a conveniar con el programa que mejor calce en esas circunstancias, lo vamos a hacer.